Mire, señora Ayuso, vale que me insulte a mí, pero no le consiento que insulte a mis compañeros llamándoles vagos. ¿Cómo se atreve? Mire, el orgullo por la profesión que sienten mis compañeros no cabe en esta Cámara. Usted nunca va a tener y nunca va a comprender ni su vocación de servicio público ni su compromiso. Convivimos con la vida, con la muerte y con la enfermedad. Nos echamos a la espalda toda una pandemia mientras usted estaba haciendo el frívolo y nos abandonaba. Miramos a la gente a la cara. Sus insultos no nos afectan. Y mire, le voy a decir lo que voy a decir yo y lo que debería hacer usted. Yo voy a presentar ahora mismo una denuncia ante la Inspección Sanitaria que ponga cartas en el asunto de esta negligencia. Y usted debería ser valiente y debería pedir perdón. Debería pedir perdón a los sanitarios amenazados y agredidos porque ustedes les ponen en una diana. Pida perdón por la angustia, por la ansiedad, por el dolor en el pecho, por el nudo en la garganta, por el tiempo que han perdido. Pida perdón por el despropósito. Pida perdón por la improvisación, el caos y la chapuza. Pida perdón por...